¿Cuáles son los hábitos saludables para causar de una buena salud? Realizar actividad física todos los días, hacer ejercicio de una manera habitual, beber agua, se recomienda beber 8 vasos diarios de agua, comer bien en base a nuestros requerimientos calóricos diarios, mantener nuestro peso saludable, cuidar nuestros dientes, evitar el consumo de cigarrillos y sustancias psicoactivas, evitar el exceso de alcohol, dormir bien. En adultos se recomienda 8 horas y en medio 10 horas. Cuidar nuestra higiene postural, entre otros. A continuación te mostraré algunos ejercicios que puedes realizar en casa en cualquier momento. Y también te denominaré algunos beneficios de la actividad física y algunos riesgos de la inactividad física. Recuerda que aplicando estos hábitos nuestra vida será más productiva, más saludable, más longeva y más feliz. ¡Suscríbete! 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 1,2,3 pegamos a la troncada la que tenemos acá vuelvo a hacer skipping acá 1,2,3 vuelvemos, 1, control control y vuelvo a hacer skipping cada vez que haga que haga una vuelta se lleva a pegarle a la troncada roja se lleva el skipping por 3 segundos y vuelvo a hacer este es el segundo para la velocidad para la resistencia el cambio y para la potencia la aceleración entonces ya saben acelerar, aceleración mantenida siguiente, salto de rana que vamos a hacer en el puesto vamos a bajar aquí, nos vamos a mantenir en esta posición y vamos a saltar atrás adelante atrás, adelante es muy difícil muy fácil ustedes se ayudan a la potencia en salto y también a la resistencia de los gemelos de los quadriceps y de los adductores ¿listos muchachos? siguiente ejercicio sí ¿qué vamos a hacer? nos vamos a parar el punto de los pies mirando hacia el frente espalda recta y vamos a hacer pie izquierdo y agacho trato de mantener el equilibrio después de esta posición vuelvo a hacer con el otro pie y tratar de quedar recto ¿si? otra vez otra vez otra vez acá estamos jugando mucho con el equilibrio y la potencia de un solo pie ¿si? intercalamos siempre pierdas allí vamos a sacar la parte menos ganar salto de velocidad y fuerza de aceleración ¿listo muchachos? cuarto ejercicio comandos vamos a hacer esto posición de plancha ¿saben? antebrazos acá nos ponemos espalda recta mirando hacia el frente pero ahora subo un brazo subo el otro vuelvo a hacerlo posición de plancha subo subo mantenemos siempre abdominales firmes ¿listo muchachos? tratando de que la espalda siempre quede recta listo muy bien muchachos siguiente ejercicio flexiones 2, 2, 2 entonces nos ponemos en posición de flexión entonces la primera va de muy lejos entonces los brazos tienen que ir más elevados de nuestro cuerpo el pecho toca el piso y subo después acerco subo entre encamante acerco subo alejo más lejos y subo este sería el procedimiento para hacer las flexiones 2, 2, 2 ayuda mucho a mejorar el pectoral mayor y menor el bíceps y el tríceps ¿listo muchachos? entonces estos son mis 5 ejercicios todos son para la mejora de la velocidad fuerza, resistencia para cuando ya quieran volver a salir a jugar fútbol, voleibol, tenis estén preparados ¿listo muchachos? ejercicios fáciles de hacer en casa si tienen más espacio para hacer más la velocidad sería muy estupendo pero con un espacio así pequeño pueden hacerlo ¿listo muchachos? espero que les haya gustado que usen los ejercicios y siempre tomen agua cuando terminen ¿listo muchachos? que tengan buen día bueno